Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Víctor Hugo y estamos aquí desde Londres en el Chelsea Physic Garden, donde hay una sección dentro de este jardín, el más antiguo de Londres, de más de 300 años, bien precioso y una sección exclusiva de plantas medicinales, plantas de todo el mundo. Aquí encontramos a la cannabis activa o marihuana, que es como se le conoce allá en México. Vemos cómo la tienen conservada en este sitio, en este jardín botánico y tenemos algunas otras, por ejemplo, como la del tabaco, que se encuentra acá por este lado, me voy a pasar con mucho cuidado. Esta es la nicotina, tabacum, vemos su flor, vemos su hoja grande, que es con la que se producen los cigarrillos que comúnmente conocemos. Todo esto lo podemos encontrar, están juntas, tanto la marihuana como el tabaco, en esta sección de este precioso y auténtico jardín botánico acá en Inglaterra. Bien, me despido, pero cuiden su salud, cuídense usted. ¡Hasta la próxima!